Buenas tardes, una reflexión cortita que me merece hoy el derecho procesal penal, las detenciones domiciliarias, la opinión de Sergio Massa, la opinión del Presidente de la República, las críticas que le hacen a ambos, las críticas que se hacen en redes sociales, ponen una noticia de Turquía que liberaron por detención domiciliaria en virtud del coronavirus a una persona que salió, fue a su casa y mató una de 9 años, no sabemos la veracidad, si es una fake news porque viene de Turquía, pero aparte lo ponen como si hubiera ocurrido en nuestro territorio nacional o en un país vecino, y en realidad yo creo que está mal que el Presidente se meta y está mal que Massa se meta en el Poder Judicial. Ahora, cuando Massa dice que le van a hacer juicio político y amenaza, porque es casi una amenaza, a los jueces que liberen presos en detención domiciliaria, más que liberar presos, que es una morigeración de la pena nada más, se escuchan menos voces críticas que cuando critican al Presidente, que dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aconsejó a los países miembros entre los cuales se encuentra la República Argentina, a que los jueces vean y sean más flexibles para otorgar morigeraciones para evitar una masacre dentro de la cárcel. Dije al principio que las dos opiniones, porque uno es legislativo y el otro ejecutivo, me parece que no debería interferir en el Poder Judicial. Sin embargo, es mucho más reprobable la de Massa, porque Massa es casi una extorsión, casi una amenaza. Le dice a los jueces, cuidado, que los que den detención domiciliaria, que te han corrido un milímetro de lo que los parámetros jurisprudenciales aceptaban hasta ahora, que no estamos en un mundo ordinario, estamos en un mundo extraordinario. No podemos prever soluciones ordinarias, tenemos que prever soluciones ordinarias, desde el punto de vista económico, social y judicial. Pero a ese le parece menos grave que el Presidente, lo único que hizo fue repetir e informar lo que había dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo supranacional, de la cual Argentina forma parte. Pero qué es lo que creo que está en juego acá, más que si van a liberar, uso la palabra que usa en general la gente, liberar, cuando en realidad son detenciones domiciliarias, o sea, sigue estando preso pero en la casa. A ver, no es liberar a delincuentes. Y en esto me quiero detener, porque si usted me dice a mí, violadores condenados, ¿le daría domiciliaria? Yo creo que no corresponde, salvo que tengo problemas de salud muy graves y aún así vería cómo se la doy. Asesinos seriales tampoco, porque han causado un gran daño a la sociedad. Vuelvo a repetir, salvo un problema de salud muy grave, pero con sentido restrictivo. Ahora, todo lo que no tienen condena, lo que no tienen juicio, lo que son delitos no tan graves, aunque sean graves o grandes en la cantidad de años de pena, pero no tan grave para la sociedad, hay que descomprimir las cárceles a menos del límite de población, porque si no va a entrar el virus y es lo mismo que si entra en un geriátrico. Miren lo que pasó en el geriátrico de Belgrano, que está en la noticia todos los días, ya murieron tres o cuatro personas, porque en círculos cerrados muchas personas se van a contagiar. Imagínense que cuando entra el virus a la cárcel, que está entrando, va a ser una masacre. Lo que se está tratando de hacer es salvar la vida. Y una vez, y una vez, pasado el virus, encontrada la vacuna o lo que fuere, se volverán a revisar una por una todas esas detenciones domiciliarias para ver si esas personas tienen que seguir cumpliendo la pena o estando en detención domiciliaria, o tiene que volverse con más rigor y tener la detención intramuros. Pero ese es un paso posterior, primero hay que defender la vida. Gracias. 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 Gracias.